Hey, nena mía Si hay un sitio mas llano 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 Dame un chiquito de la guardia Un sitio mas llano 2 2 3 4 5 5 6 10 11 12 12 13 12 13 13 14 16 Sí, no, cogí video, pero del video yo salí. No sé, para ahí yo le cogí.